Rumbo a la toma de protesta. ¿Qué representa para ti que una mujer llegue por primera vez a la presidencia de México? Es muy importante, porque en 200 años una mujer va a ser presidenta y no cualquier mujer, una compañera de izquierda, humanista, comprometida, preparada, nuestra presidenta electa, Claudia Semampara. ¿Cuáles son las prioridades legislativas que el Congreso debería abordar en los primeros 100 días del nuevo gobierno? Bueno, pues las 18, 17 reformas constitucionales que fueron aprobadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y que de allá vendrán a la Cámara de Senadores, presentadas por el compañero presidente López Obrador y las que en su momento presente la presidenta, hoy presidenta electa, pero en breve ya presidenta constitucional, Claudia Semampara. Lástima que no nos puedan acompañar en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, donde el primero de octubre se celebrará la toma de protesta de la primera mujer en la historia de nuestra patria, pero no dejen de seguir la transmisión por el canal del Congreso. Eso va a ser un evento muy importante, muy emotivo. Estará el compañero presidente López Obrador entregando la banda y nuestra compañera presidenta electa, Claudia Semampardo, convirtiéndose en la presidenta constitucional de nuestro país. Nada más y nada menos. No falten.